Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de Colombia. El próximo 24 de noviembre, dentro de 40 días, se celebrará en Bogotá un nuevo Banquete del Millón. Ese evento se realiza desde el 24 de noviembre de 1961, de manera que estaremos cumpliendo 50 años desde que el padre Rafael García Herreros lanzó en Colombia la invitación a participar en la escena más pobre y más cara del mundo. Han sucedido ya 50 banquetes en Bogotá, más de 100 en otras ciudades de Colombia o el extranjero. 150 ocasiones para ser generosos, 150 noches para desprenderse de algún dinero en favor de familias que carecen de vivienda. Los estoy esperando absolutamente a todos ustedes. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.